No, es un problemita Y no tiene tarjetas de consumo Claro, lo que pasa es que, qué sé yo, este... No sale de carada de mi papá Y me dio... No, no, para tener mi casa Ah, no, no, tengo un rubí, tranquilo Rubí extra, está lindo, impecable el arma Y tengo un 38 Neibar Ah, 38 cortes ¿Qué tal, Pino, la borgia? Bien, 38 cortes, ¿tenés algo? Y 32 largos ¿Vendés por cajita o sueltas también? ¿A cuánto la vendés cada una? 90 centavos Bueno, escúchame Cualquier cosa, yo te puedo mandar a un señor Ahí con un maletín y le vendé lo que él necesita Es decir, lo que te pida es para mí Bueno, de acuerdo, gracias ¿Vio pasando el semáforo? Sí Una cuadra más Sí Y hay una semillería Sí Ahí, este... Tienen balas de 32 ¿En la semillería? En la semillería Bueno Ahí tiene 32 largos 90 centavos cada vez Otra cosa El 38 corto Eso ya es otra historia Deben ser mucho más caras Porque son importadas Y hay que ir a la armería Está bien Buen día, ¿qué tal? Buen día ¿Tiene parte de vecinos? Ah, sí ¿Qué necesitaba? 32 32 Largo ¿Cuántas? 7 de vecinos No, el problema es que si no se humedecieron van No, no, pasé el año y la tengo en un cajón ahí en un mueble Acá tiene, por ejemplo Esta es la FM La nacional Y tengo Winchester Esta sale 90 centavos cada una Sí Y tiene la Winchester que sale 1.30 cada una Es un poco mejor la Winchester Ya, sí Tiene 5 y 5 ¿Qué es la toquera de quien está? Este es del mismo dueño del... Ah, del mismo dueño de Baciano De Baciano Hola Y acá había un muchacho, Mario, ¿puede ser? Yo ¿A usted, Mario? Sí ¿Hace mucho de trabajo acá? ¿Está acá? No, no, no Sí El pibio al pueblo así con Pachelo a comprar cosas y eso, viva, venía ¿Cuál? Con... Con el dueño acá Sí ¿Cuál? Ayer vino No, porque nosotros nos tenían una fotografía ¿Usted fue a una armería a Pilar la otra vez con Pachelo a comprar unas balas? Que no había Ah, sí ¿Fue a comprar balas a la armería de dónde? Ahí a Pilar En Pilar ¿A qué armería? No, no No compró nada Después fueron a una casa a comprar ¿A dónde acaban Pilar? Sí No A Delviso fueron a comprar A Delviso ¿Compraron ahí? Claro, compró ahí ¿Y qué bala compró ahí? Que compró... No hay nada 32 ¿Cómo? Un 32 ¿Él tenía un 32? Claro ¿Y qué lo hizo al robo de Pachelo? No ¿Eso? Lo llevó ¿Y cuándo fue eso? No, hace mucho Pero antes del robo ¿O después del robo? Después, después ¿No se acuerda de la fecha? Ajá Mucho ¿Y él dónde compró las balas? ¿En la casa ahí donde está la vidrería? Sí, fue en un... En una... ¿Cómo en un...? Era como un forraje No sé qué mierda Vendían pastos y todo eso Ah, en Los Cárpatos Sí ¿Y muchas balas compró? No, no ¿Y qué marca era? ¿En 32? No, no me acuerdo Marcos ¿Y no sabe qué bala compró? ¿Qué... Si le dieron recibo o algo Las balas que compró? No Usted lo teníamos en la armería de Pilar Cuando fueron ahí Claro, en Cárcel Estuvimos en dos armerías ¿En Pilar? ¿Se bajó usted? Claro ¿Y eso qué habrá sido? ¿En octubre, el año pasado más o menos? ¿Septiembre? Por ahí, septiembre ¿En qué fuera? ¿Uno no? ¿Y por qué se bajó usted? ¿Y él me mandó a mí? Ah, él me mandó a mí ¿Él no se quería bajar? No, no se quería bajar ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene un problema? Antes ¿Sabes cuál es el problema? Sí ¿Y fue antes o después del problema? ¿De cuál? No, después de eso No, después de eso Creo que ya tenía Me dio a veces en el cáncer Y él me dijo Este revólver Te voy a dejar para vos Y vine y probó Dice No, no quiero No te voy a dejar ¿Cómo le va? ¿Se acuerdan de mí? ¿Cómo anda? ¿Todavía sigue trabajando acá? Mario era el nombre suyo, ¿no? ¿Sabes qué andaba haciendo? Creo que este muchacho está Donde tenía que estar Este... ¿Se acuerdan que usted nos dijo Había andado tirando con un rebole Con un 32? Sí, que vino y probó ¿A dónde tiró? ¿En el agua? ¿Y podemos ir a ver ahí? ¿Y este qué vino? ¿Y este qué vino? Con el auto y se puso a tirar tiro Acá, ¿dónde se puso a tirar tiro? Ahí, ¿no? Y eso fue el día que compraron Las balas allá en... ¿Qué balas allá? ¿Cómo eran que compraron? El viso era... La pajarería esa ¿Cómo? Entonces de acá... De acá tiraba ahí al agua ¿Y cómo se agachó? ¿Cómo tiraba? No, sí, no... ¿Y muchos tiros tiraba? No, tiró... Seis o siete tiros Ah, todo lo que trajo allá Claro Y era un 32, ¿no? Un 32 ¿Un 32 largo? Sí Era medio plateado así, medio blanco así No, 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 no Gracias.